Buenos días, buenos días, buenos días, mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué se cuentan mis amigues? Bueno, acá estamos comenzando un nuevo día, estamos más o menos ahí con los ojos, todavía no estamos al 100 y bueno, vamos a empezar a trabajar, sí, vamos a empezar a trabajar, esta ya está pronta, tienen que venirla a buscar, bueno, 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 termo y mate, como no puede ser de otra manera Y vamos a comenzar Un colega me trajo una máquina Y dice, bueno, que lo pudo con su condición y está Y que la llevaron, se la llevaron para cambiar la aguja Y bueno, no, te voy a matar Te voy a matar, te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Ay, mira, tengo otra bolsa A ver A ver Menos mal que le llevaron para cambiar la aguja Me quiero oír Me quiero oír Me quiero oír ¿Cómo va a ser esto? ¿Y yo qué hago ahora con esto? ¿Y yo qué hago ahora con esto? La cuchilla Cuánta cosa hizo acá, por favor Pero le cambió la aguja Bueno Hay que sacar tripa de corazón Le faltan los dientes de adelante Estarán partidos Le falta un garpio Estarán todos los tornillos Por favor Señor Ilumíname Vos Arrancamos Arrancandonga Vamos a buscar las partes Vídeo Digo No sé Digo Se me ocurre Se me ocurre Qué disparate ¿No habrá más de una máquina? Jajaja No, no, no Hay que matar Es ordenado Es ordenado Es ordenado Quieres disparar Si están los dientes El pie Espero que esté todo Por ahora Hay algo que me está faltando Lo desarmó todo Está limón Acá hay más de una máquina Oh No estoy mirando A ver si no hay ninguna otra bolsita Porque Me está faltando algo Por lo poco que pude ver Voy Voy Y ahora tengo que armarla Para ver cuál es el problema que tiene Para después repararla Jajaja Jajaja Ay mi Dios Mío Y yo qué sé Nunca desarmé tanto una máquina Por favor Por favor Bueno Bueno, bueno Vamos a dejarlo menos Y vamos a A buscar algo Donde poner los tornillitos Y las cosas Es ordenado Es ordenado Ordenado sí es Eso no podemos decir que no Te voy a matar Jajaja No Me la trajeron para cambiar la aguja Yo le Viste como es Y un tornillito Y sigue otro Y sigue otro Y sigue otro Y sigue otro Un garfio roto Y acá Garfio nuevo La cuchilla inferior La cuchilla inferior La cuchilla superior Los dientes La plancha que está sana El pie El salvaguja Digo yo no Digo yo Se me ocurre Es una idea que tengo ¿Por qué le sacó los tornillos del salvaguja? Este tornillo no precisa sacarlo para Para sacar el salvaguja Ahora esperemos que este Buah Vamos a ver que hacemos Vamos a ver que hacemos Vamos a ver que hacemos Me parece que está atrasado El movimiento Tengo que armarla No me queda otra que armarla Y ver que le pasó a esto Vamos a ponernos Los lentes Me saco los lentes Y soy súper mecánico Me pongo los lentes Lo mío es al revés Me pongo los lentes Y Me saco los lentes Y soy Claver King A ver Si es este el tornillo de acá Si este es el tornillo de acá Lo voy a matar Lo voy a matar No seas malo, no seas guacho. No seas malo, no seas malo, no seas malo. Todo lo que más pueda para después agarrarlo con la Ale. ¿Y será este el Garfield? Si pareciera que sí. Acá lo vemos mal. No sé si está muy alto este Garfield o está trazado el excéntrico. No sé, primero lo voy a poner en posición, lo más lógico es poner en posición. Pero le puso las agujas nuevas, con eso me quedo re tranquilo. Siempre en el sentido que trabaja, la distancia del Garfield con respecto a la aguja está bastante bien. Y ven el Garfield, ¿dónde pasa? Pasa por delante. Está muy alto ese Garfield. Este... Sí, y sí, yo miro. Le voy a poner la plancha. Lo primero es observar. Ahí observo y veo... Pasa... Pasa... Pasa bien. Esta distancia con respecto a esto está bastante bien. Así que no sé. Tengo unos ajustes acá. Son muy pocos, pero no sé. Capaz que el Garfield es de una máquina parecida. Bueno, por lo general... Vamos a ver cómo soluciona. Siempre en el sentido que trabaja. Por lo general, a no ser que sea una marca media rara, el Garfield, después que llegó a su posición izquierda, comienza a moverse al mismo tiempo que comienza a subir la barra de la aguja. Ahí vamos. En el sentido que trabaja. Ahí llegó a su posición izquierda. Lo vemos. Se entró a mover y recién ahí, se movió 2 milímetros y recién ahí, movió la aguja. Primero voy a poner a punto ese excéntrico. ¿Qué es? Este que está acá. Voy a trazar un poquito ese excéntrico. Este que está acá. Voy a ponerlo como va. Y me olvido del otro. Me estoy olvidando del otro. Es por parte como hay que hacer. Bueno, ahí voy a poner el excéntrico ese que trabaja. En el sentido que trabaja. Vemos que comienza a subir la barra de la aguja y se comienza a mover el Garfield. Eso quedó a punto. Tenemos una distancia muy grande entre la punta del Garfield y la aguja. Me voy a concentrar en poner eso en su lugar. Va para ahí. Bueno, no sé si ahí se verá o si no se verá, pero no tengo forma de poner la cámara. Se me movió el Garfield bastante. Un poquito más. Ahí estaría. A ver la distancia entre las agujas y el Garfield. Me gusta. Voy a apretar un poquito más porque si apenas lo toco se me va a mover. Está bastante arrimado. Bueno. Ese problema con ese Garfield. Ahora me voy al otro. Voy a poner la plancha. Así nomás. Tiene toda la pinta que la barra de la aguja está altísima, pero... Está baja, perdón, 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 dije mal. Está baja. Pongo la chapa para tener una referencia. Ahí está. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. De frente tengo dos tornillos que me permiten cambiar el ángulo de incidencia. Delgarcio incluso puedo hacer que hasta que baje un poco. Lo voy a dejar ahí. Voy a arrimar. Está flojo el Garfield de abajo. Está muy adelantado. A ver, ahí. Bueno. Bueno. Está flojo, pero estoy haciendo pruebas, ¿verdad? Está. bueno ahí puede ser que esté por coser de todas maneras si no me da el recorrido le cambio, le hago que tenga más recorrido el garfio y la barra de aguja la encuentro un poco alta si, está alta baja la barra de aguja la voy a subir para ahí ahí podría ser bueno, ahí ya podría ser ahí ya podría ser estas máquinas son complicadas porque están muy justas a mí no me gusta esta máquina está muy justa qué es lo que hago cuando no tengo más remedio no tengo más opción que no me da el recorrido esta biela son las que mueven los garfios entonces entonces ven el cogote que tiene esto acá si yo saco esto y le bajo un poquito el cogote va a tener más recorrido si tenía 4 centímetros de recorrido el garfio si yo hago eso va a tener 5 y ya con ese recorrido extra estoy sobrado pero no lo voy a hacer porque me da toda la impresión de que ahí puede andar este tengo que reapretar todo porque yo no sé si tocaron acá acá, acá, acá no sé nada apretar el garfio tengo todavía un montón de trabajo para hacer pero entienden la idea si yo bajo este este cogote lo bajo un poquito lo puedo hacer porque va agarrado con un tornillo acá de frente sale la biela saco la pieza lo paso en la piedra y lo chico y lo mismo con este si yo lo bajo un pelito medio milímetro tiene más recorrido y es más fácil que haga el lazo bueno, voy a reapretar todo voy a empezar a armar para probar sí bueno, tengo que poner el salvaguja este pero le falta un tornillo acá así que no vino el tornillo no me mandaste el tornillo un tornillo parecido a este pero este no es así que voy a buscar un tornillo a eso ya apreté los garfios ya más o menos está encaminada puse los dientes de adelante bueno, ahí conseguí este espero que me dé ahora tengo que adivinar qué tornillo de qué lugar déjà vu esto me parece que ya lo había hecho déjà vu a ver si regula esto si trabaja trabaja más o menos por ahí tiene que estar casi casi esto no hace fuerza bueno, parece que ahí quedó vamos a ver qué dice ella ahora hay que armar y poner estos en su posición esto es importante ponerlo bien en su lugar estos recogedores de hilo bueno, pero no me voy a preocupar de eso ahora no me voy a preocupar de eso ahora voy a armar y después regularé los recogedores de hilo buenos días buenos días buenos días mis queridos espartanos y espartanos de las máquinas de coser cómo les va cómo andan un día precioso por acá está lloviendo está fresquito está lindo para trabajar voy a tener que hacer alguna cosita y bueno vamos a hacer algo che si seguimos con la máquina de ayer es un mismo video tengo acá máquinas que no me han venido a levantar y bueno está muy mate como no puede ser de otra manera tengo un relajo importante ya esta la tengo bastante pronta es muy probable que ya la nebre y la pruebe después la termina de armar este sí te voy a matar Mr. M te voy a matar y te voy a revivir y te voy a volver a matar cómo desarmaste esta máquina y un tornillo lleva otro y un tornillo vicioso bueno este así que voy a la vamos a enhebrar y voy a voy a probar la cita cual está sí a ver qué nos dice porque para la señora que dice que si todas las máquinas me andan de una no no acá va a estar la prueba este yo me gustaría que sí que me hubieran de una que no me hubiera más problema pero lo más probable que haya que ser algún tipo de ajuste pequeño pero siempre hay algo para hacer bueno va para ahí voy a dar una pasadita con la mano a ver cómo se me dio vuelta el hilo bueno bueno es importante interesante muy interesante el tipo de costura que quedó haciendo es interesante vamos a ver así la muestro ahora lo voy a corregir no pero como es interesante la costura que quedó haciendo la voy a probar así a ver ahí tenemos casi 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 pero ven que acá salteó no sé si lo logran extinguir ven que acá salteó y solo verlo ahí y esta quedó afuera eso es un tipo de costura que se hace me quedó un poquito atrasado el garfio de acá de la derecha voy a ver si lo puedo corregir un poquito a ver si podemos porque si no para moverlo de otro lado me va a volver loco a ver ahí ahí ya estaría pero pasa muy contra le voy a muy contra a ver ahí ahí pasa más distante pero igual de todas maneras bueno lo voy a probar ahí bueno al que le interese ando mejor mejor de la vista mejor mejor de la vista pero pero noté pero noté que de noche durmiendo me toco me rasco me desperté rascándome el ojo así que que dormido me toco así que bueno voy a tener que dormir con las manos atadas bueno mi padre me decía lo mismo si no sabía que él iba a saber que tenía iba a tener problemas con los ojos voy a tener que dormir con las manos atadas bien ahí están las tensiones mal pero ya por lo menos está cosiendo bueno voy a ver las tensiones tengo este cono que se me está corriendo trancando bueno pero por lo menos ya están dando regularmente va para ir bueno esta segunda parte se corta porque ya la máquina ya están dando ahí tenemos esto que hacen acá son los conos que no están derechos ven y a veces se pega el tirón de costado y por eso hacen esas cosas no me preocupo bueno terminamos de armar y ya está pronta afuera señores señoras esto ya está voy a poner una tapa más que me está faltando la lámpara la tapa de acá y ya está pronta lo llamo a mi amigo el asesino que la venga a buscar estamos que pasen bien buenos días que pasen bien